Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. ¡Aleluya, aleluya! Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con muchísimo júbilo las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, lunes 12 de abril. Escucha con todo tu corazón. Además, te recuerdo que hoy ofrezco la Santa Misa y mi Santo Rosario por nuestros papás y por nuestros abuelitos para darle gracias a Dios por esta familia tan maravillosa que Él nos ha concedido. Así es que, por favor, hazme la caridad y escribe sus nombres en los comentarios. Muchísimas gracias y que Dios te lo pague. Amén. Ahora sí vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, tan pronto como Pedro y Juan quedaron en libertad, volvieron a donde estaban sus compañeros y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oír esto, todos juntos clamaron a Dios diciendo, Señor, Tú has creado el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene, por medio del Espíritu Santo. Y por obra de tu siervo David, nuestro Padre, dijiste, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes? ¿Se sublevaron los reyes de la tierra y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su Mesías? Esto fue lo que sucedió cuando en esta ciudad se aliaron Herodes y Poncio Pilato con los paganos y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, tu ungido, para que así se cumpliera lo que tu poder y tu providencia habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos, los llenó a todos el Espíritu Santo y comenzaron a anunciar la palabra de Dios con valentía. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al salmo responsorial. Número dos, vamos a cantar todos juntos. Dichosos los que esperan en el Señor. Aleluya. Porque se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes, se sublevan los reyes de la tierra y los príncipes se alían contra el Señor. Todos, dichosos los que esperan en el Señor. Aleluya. El que vive en el cielo sonríe. Desde lo alto el Señor se ríe de ellos. Después les habla con ira y los espanta en su cólera. Yo mismo lo he constituido como rey en Sion, mi monte santo. Todos, dichosos los que esperan en el Señor. Aleluya. Anunciaré el decreto del Señor. He aquí lo que me digo. Hijo mío eres tú. Yo te he engendrado hoy. Te daré en herencia las naciones y como propiedad toda la tierra. Podrás gobernarlas con cetro de hierro y despedazarlas como jarros. Todos, dichosos los que esperan en el Señor. Aleluya. Aleluya. Puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Aleluya. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio. Según San Juan. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios. Como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús, yo te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura del libro de los hechos de los apóstoles, ellos hacen una oración que dice así, Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía. ¡Qué bonito y qué maravilloso! Los apóstoles vivieron tiempos muy difíciles. A ellos les tocó ver cómo persiguieron a Jesús y cómo lo crucificaron y tenían miedo. Por eso hacían muchísima oración y le pedían a Dios que los protegiera de todas esas amenazas. Yo estoy seguro que muchos de nosotros nos sentimos también amenazados. Si tú te sientes amenazado, escribe yo en los comentarios para rezar por ti, pero también para darte el siguiente consejo. Aprende de los apóstoles. Ellos se sentían amenazados, pero entonces no se espantaron, no se pusieron a llorar, sino que se pusieron, ya lo dijiste bien, a hacer oración. Por lo tanto, hermanito y hermanita, aprende tú también. Y en vez de sentirte amenazado, en vez de sentirte con miedo, en vez de desesperarte y no saber qué hacer, pídele al Señor que te proteja y que te conceda valentía, y verás que Dios te va a escuchar y te va a conceder muchísima, pero muchísima valentía. ¡Claro que sí! Así es que, ánimo y ponlo en práctica, claro que sí, en el nombre de Jesús. Porque ya lo dice el Salmo número 2, dichosos los que esperan en el Señor. ¡Qué bonito! Todos aquellos y aquellas que aprenden a esperar en el Señor, que aprenden a confiar en Él, que aprenden a ponerse en sus santas manos. Así es que, hermano y hermana, aprovecha, por favor, y ponte en las manos de Dios. Ponte en las manos del Señor. No te pongas a temblar. Mejor, haz oración. Fíjate, un paisano mío, allá en los Estados Unidos, él trabaja en el campo, y lamentablemente a su familia le dio coronavirus. Él me decía que había veces en que simplemente no podía trabajar, porque los nervios llegaban a él, y como que se paralizaba. Así es que yo le dije, mira, cuando tengas muchos nervios, mucha angustia en el corazón, ponte a rezar el Santo Rosario. Y me hizo caso, cuando le llegaba el miedo, se ponía a rezar con su mente el Santo Rosario, a repetir las aves marías y los padres nuestros, y también seguía trabajando. Después de algún tiempo, me habló y me dijo, oiga, Padre, ¿qué cree? Resultó muy bien el consejo que me dio. Cada que tengo miedo, cada que siento angustia en mi corazón, me ponía a rezar el Santo Rosario, y le decía a Dios, confío en ti, confío en que me los vas a cuidar, y gloria a Dios en el cielo. Su familia está muy bien, todos se recuperaron del coronavirus, nadie sufrió más allá de los síntomas. ¡Qué maravilloso! Así es que tú también, atrévete a confiar en el Señor, y no te desesperes. Ponte a rezar cuando lleguen los momentos de angustia, y dile al Señor, como este amigo mío, este migrante amigo mío en los Estados Unidos, dile al Señor, confío en ti, yo seguiré rezando, pero confío en que tú nos harás un gran milagro, y verás qué cosas maravillosas les van a suceder a todos ustedes. ¡Claro que sí! Y bueno, pasando al Santo Evangelio, se nos invita a ser hombres nuevos, se nos invita a ser personas nuevas, y claro que se puede hacer. ¿Qué significa ser un hombre nuevo? significa dejar atrás el pecado, significa convertirnos, significa cambiar de vida, y tú lo puedes lograr, con la ayuda de Dios. Así es que por favor inténtalo, lo peor que podemos hacer. Es ahora sí que como dicen por ahí, dormirnos en nuestros laureles, y pensar que no necesitamos conversión. Ojalá y tú y yo, seamos de aquellos que deciden cambiar de vida, que deciden arrepentirse, que deciden ser personas buenas, y alabar al Señor, con todo su corazón. ¡Claro que sí! Y ahora para terminar, permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia, y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio, y esta, esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca inmensamente, te mando un abrazo inmenso, y te recuerdo una y muchísimas veces más, que la vida de la mano de Dios es fantástica, y que Dios quiere que seamos hombres y mujeres nuevas, que cambiemos de vida, que nos convirtamos, que seamos buenos de corazón. ¡Que no se te olvide! ¡Amén! ¡Qué maravilloso darnos cuenta que ahí estaba Dios, en medio de la tormenta, abrazándonos a todos nosotros! ¡Amén! ¡Gracias!